Música Hola, muy buenas tardes. En medio de una multitudinaria expectación, Michael Jordan ha llegado a España. Jordan, que ha venido para realizar diversos actos promocionales, participará esta tarde en el partido Exhibición que disputarán las mejores figuras de la Liga ACB en Barcelona. Ahí tienen al jugador que vuela más alto dentro del baloncesto profesional americano, el Michael Jordan. Michael Jordan llegó ayer al aeropuerto del Prat procedente de Alemania para participar esta tarde en la ciudad condal en el encuentro de exhibición que disputarán las máximas figuras de la Liga ACB, entre ellas Montero, Villacampa, Martín, Llorente, Norris o Mark Davis. Una de las primeras cosas que hizo nada más llegar a España el alero, escolta e incluso base de los Chicago Bulls, además de solicitar una entrevista con su majestad del rey, fue irse a practicar el golf, una de sus principales aficiones por ahora, ya que Jordan piensa dedicarse a la práctica del golf profesional cuando cuelgue la camiseta de baloncesto y de esta forma competir con los Olazabal, Piñero o Buznan, eso sí, con una pelotita un tanto menor que con la que juega habitualmente. Al ídolo del baloncesto de grandes y pequeños le han tenido que habilitar una cama especial adecuada a su metro 97 centímetros de estatura. Esta es, de forma resumida, la vida personal y profesional de la gran estrella de los Chicago Bulls. Se llama Jordan, Michael Jeffrey Jordan. Nació el 17 de febrero de 1963 en el barrio neoyorquino de Brooklyn y es uno de los mejores jugadores de la liga profesional de baloncesto de los Estados Unidos, la NBA. De pequeño practicó muchos deportes y aunque soñó con ser algún día una estrella del béisbol, se dio cuenta de que sus condiciones físicas se adaptaban mejor al juego de la canasta, al que se dedicó en cuerpo y alma, tanto que su padre le construyó una cancha en su casa para que no pasara todo el día afuera. Michael nunca fue amante de los libros, incluso faltaba al instituto para jugar al baloncesto. Sin embargo, cuando llegó a la Universidad de Carolina del Norte, donde su descubridor, Dean Smith, le dio su plena confianza, se lo tomó más en serie y consiguió su graduación en geografía. A pesar de abandonar la universidad un año antes de terminar sus estudios para saltar a la NBA, Jordan lo ha conseguido casi todo. Campeón universitario, oro olímpico, varias veces incluido en el mejor cinco de la NBA. Máximo anotador y ha participado en cuatro ediciones All-Star Game y en tres finales de la conferencia este, entre otros logros. Pero Michael Aire Jordan ansía algo que todavía no tiene, el anillo de campeón de la NBA. Además, Jordan quiere ser el número uno, algo difícil teniendo que hacer frente a Magic Johnson, Charles Barkley, Pat Ewing o Larry Bird, pero no imposible. ¡Gracias!